10 de la mañana con 32 minutos, 10 con 32, estamos de regreso acá antes de la reacción de La Tercera. Saludamos a quienes se suman a nuestra transmisión en el streaming de LaTercera.com, también en nuestro canal de YouTube, decía yo antes de la pausa. Ya estamos por comenzar, aquí comenzamos mano a mano con Consuelo Saavedra. Mi querida Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Todo muy bien por acá. Qué bueno, qué bueno. ¿Muy frío? No tanto, fíjate. Bueno, en la mañana sí, hay un grado a eso de las 7 de la mañana, pero ha ido subiendo de a poco. No va a subir mucho, 12. 12 como máxima se espera hoy día acá en la región metropolitana, pero estoy mirando la cordillera, está blanquísima. ¿Se puso a llover de nuevo? ¿Está preciosa? No, está despejado. Al menos en la parte que estoy mirando yo acá en el piso 14, en vez de la reacción, despejadísimo. Oye, ya está sentada a mi lado, usted la presenta, su invitada en esta ocasión es mano a mano. Así que nos juntamos en un ratito, ¿te parece? En un ratito, hasta entonces, Rodrigo, y del cielo despejado en la región metropolitana, nos vamos a un tema que está nublado y en medio de una tormenta, diría yo. Así que, para hablar de la situación de seguridad y en particular de la situación en su comuna, nos acompaña la alcaldesa de La Pintana, alcaldesa de la ADC, Claudia Pizarro. Alcaldesa, bienvenida. Un gusto conversar con usted hoy día en el mano a mano desde la redacción. Muchas gracias por esta invitación y feliz de estar en este espacio mano a mano contigo. Bueno, han sido malas noticias en términos de seguridad para la comuna que usted encabeza. Todos sabemos lo que sucedió el fin de semana con cuatro homicidios, uno de un joven de solo 16 años de edad. Usted expresó preocupación por lo que podía pasar durante los velatorios. Quisiera que nos explicara un poco cómo ha estado la situación en estas últimas horas o en los dos últimos días. Sí, es lamentable estar comentando la brutalidad que ocurren estos crímenes, no solo en la comuna de La Pintana, sino que hoy día estamos viviendo esta situación grave en toda la región metropolitana. Efectivamente, este fin de semana, Carabineros tuvo que cubrir también los velorios que se desarrollaran en tranquilidad. Y es lamentable comentar porque hemos hecho los municipios, la alcaldía de La Pintana, hemos hecho grandes esfuerzos por tener espacios protegidos, hemos hecho un sinfín de actividades que tienen que ver con cultura, con deporte, con más niños que hoy día están yendo a la nieve. Solo por llegar a octavo básico nosotros les damos un premio de conocer la nieve y por llegar a cuarto medio. Entonces, esa es la ruta que nosotros queremos marcar. Sin embargo, como Estado no llegamos a tiempo. Y esa es una problemática que hoy día no tenemos que trabajar día a día, sino que a mediano y largo plazo. Quisiera volver a eso y cuáles son las responsabilidades y de qué manera se articula la labor del municipio con la labor de la gobernación, con la gobernadora de las policías que dependen del gobierno. Bueno, es verdad, pero ¿qué ha pasado con los velatorios en particular? ¿Se desarrollaron en tranquilidad? Sí, afortunadamente, gracias a la protección, a la asistencia de carabineros en cada uno de los lugares, ellos revisan si estos velorios van a ser de alta o mediana complejía y de acuerdo a ese análisis que ellos hacen junto a la delegación presidencial, prestan foco especial a esos velorios. Se desarrollaron en su mayoría con normalidad. Siempre hay fuego artificial, siempre demasiada gente en la calle. Entonces, nosotros tenemos que procurar que también la gente pueda dormir tranquila, porque al otro día sale muy, muy temprano la hora pica en la Cuna de la Pintana. Es seis de la mañana para salir a trabajar. Recordemos que todavía no llega el metro, se está trabajando en eso, pero sin lugar a duda la gente merece tranquilidad, dormir en paz. Yo lamento que esta situación tenga que producirse poniendo una dotación especial desde la prefectura de la zona sur de Carabineros para cubrir estos cuatro velorios que fueron simultáneos. Sin embargo, hace más de dos años en el Parlamento existe enviado por el Ejecutivo un proyecto de ley de velorios narcos que en su frase corta lo que dice es del servicio médico legal directamente al cementerio y eso ahí está estancado, todavía no se puede promulgar. ¿Son todos velorios narcos? ¿Todas las víctimas estaban vinculadas con actividades de narcotráfico? No, no. Hay una variedad, pero sin lugar a dudas son velorios de alta complejidad. ¿Quedó satisfecha con los resultados de la reunión de coordinación de la mesa que encabezó el gobernador Durán? ¿Cuál es el término técnico? ¿Las mesas jurídico-policial? Jurídico-policiales, muchas gracias. ¿Quedó satisfecha con los resultados de esa instancia en la que participó a inicios de esta semana, alcaldesa? Con el delgado presidencial, Gonzalo Durán asistió rápidamente a esta conversación que yo le solicité. Quedé satisfecha porque pudimos tener una mayor dotación para cubrir esto que es simultáneo. Y bueno, satisfecha por el fin de semana. Sin lugar a dudas, la delincuencia, el crimen organizado va a estar presente donde no exista control policial. Analizamos un poco también los planes de calle sin violencia en esa reunión. Todos los que asesinaron a estas personas independientes, que son delincuentes o no, están identificados. Y yo quisiera y pedí en esa reunión que aceleraran la investigación, que exista persecución a estos delincuentes finalmente y que pronto puedan estar tras la reja. Por eso digo medianamente porque tenemos solo el esclarecimiento del niño de 16 años que quedaron en el día de ayer, me informó el fiscal regional Barros, que quedaron tres detenidos. ¿Qué evaluación está haciendo usted del plan calle sin violencia? Porque usted consideraba que funcionaba mejor cuando estaba enfocado en comunas con necesidades especiales al respecto. Sí, efectivamente. El plan de calle sin violencia llegó con grandes titulares, con 17 comunas que hacían beneficio de este plan de calle sin violencia. Sin lugar a dudas, el contingente policial que llegaba en marzo, más o menos, era mucho mayor a lo que es el plan enjambre que hoy día está funcionando. Y llegaba en marzo todos los días un mayor contingente que llegaba a notarse. Yo insisto, más control policial, menos delincuencia. Y en ese sentido, el enjambre, la diferencia es que a nuestra comuna, un solo día, miércoles 14 de agosto, llegaron nueve efectivos policiales, un apoyo de nueve efectivos. Es un apoyo, efectivamente. Y salieron 1.200 carabineros simultáneamente en este plan enjambre y hubo 200 detenidos en esta oportunidad del miércoles 14, 26 armas incautadas, 186 chilenos se fueron detenidos y la diferencia eran extranjeros. Tenían cuentas pendientes con la justicia, las armas incautadas también se fueron detenidos, quien portaban estas armas. Realmente es exitoso cuando salen esa cantidad de carabineros a la calle, pero un día es insuficiente. Estamos hablando de mucha violencia, mucha violencia también en menores. Alcaldesa, pero explíqueme, disculpe, explíqueme la diferencia entre enjambre y calle sin violencia. Yo pensé que funcionaban en paralelo, que calle sin violencia se había extendido a toda la región metropolitana y que en paralelo teníamos estos operativos enjambre que eran salir en masa para hacer detenciones, que es como una nueva versión de operativos que hemos visto en diferentes gobiernos. ¿O estoy equivocada y el calle sin violencia ya no funciona o no funciona en La Pintana? ¿Podrías explicarme cuál es la diferencia? El plan de calle sin violencia estuvo hasta mayo, junio, funcionando con este contingente que explicaba que era una dotación de 200 carabineros, de 100 carabineros, de 60 carabineros, iba variando. Sin embargo, eso ha dejado de funcionar en la comuna de La Pintana. Yo ignoro que en otras comunas esté funcionando, pero en la comuna de La Pintana no volvió a llegar ese número de contingentes. Solo el miércoles de la semana pasada, antes de estos hechos de violencia, llegaron nueve carabineros y llegaron por reducidas horas. Ya, llegaron a ser estas, no son redadas, digamos, pero este plan a nivel regional, en que se sale y se trabaja a nivel nacional. Y esto significa que cuando estamos hablando, lamentablemente, de La Pintana, que es una de las comunas con la tasa más alta de homicidios, casi, esto en relación a la cantidad de vecinos, a la cantidad de habitantes de la comuna, eso es súper importante tenerlo en consideración. Bueno, también hay población flotante en las comunas, pero a lo que voy es que casi duplica ya la tasa nacional. O sea, es una comuna que realmente necesita apoyo en esta materia. En este minuto, entonces, cuánto, en un día X, cuánto personal policial extra está trabajando en La Pintana, si es que cuando funcionaba el calle sin violencia, tenían 200 carabineros extra. Hoy día contamos con un carabinero cada mil habitantes y este plan enjambre llegó una vez a la semana, la semana pasada. Pero es una vez a la semana. Un carabinero, esa es la dotación permanente que tienen actualmente. Sí, yo he insistido y he hablado de esto hace muchas veces. Es insuficiente, el nivel de violencia no es lo mismo de hace 10 años atrás. Hoy día hay bandas criminales, la gente se tiene que encerrar, la gente se siente secuestrada por el miedo y por lo tanto hoy día la política de seguridad pública debe cambiar. Creo que tenemos un sistema procesal demasiado garantista. Necesitamos más y mejores policías, necesitamos más y mejores fiscales, necesitamos modernizar también nuestros tribunales, necesitamos entregarle tecnología a carabineros y a la policía. Imagínense, hace más de cinco años que carabineros ya no tienen la SIM card y por lo tanto cuando sale a hacer control de identidad tiene que usar su teléfono y llamar al cuartel policial para que comprueben el root de la persona que le están haciendo control. Y, o sea, yo creo que estamos en épocas del siglo XXI y estamos con esta pobreza que significa tener un software, una SIM card y de verdad que llevamos cinco años con carabineros actuando de esa forma. El municipio de La Pintana compró un dron para carabineros y para la PDI. El municipio de La Pintana está construyendo un cuartel policial en la zona norte donde apareció este niño en este tambor asesinado. Entonces, una comuna tan pobre como la nuestra ya hemos decidido aburrirnos de presentar proyectos y dejar de hacer otras cosas y empezar a construir cuartel donde no existía y donde vengo reclamando hace más de siete años y, bueno, espero que en octubre podamos entregar este cuartel policial modular blindado en la zona norte de la comuna de La Pintana. ¿Y usted siente que el gobierno entonces ha dejado abandonado a La Pintana? Yo siento que el gobierno trabaja día a día. Siento que es importante construir una cárcel pero hoy día no estoy diciendo que no hablemos del lugar donde va a estar sino que hoy día necesitamos urgentes medidas y recursos para tener fiscalización marítima también sacar rápidamente las leyes. Acá hay un problema de Estado no solo del gobierno. Yo estoy hablando de temas que se arrastran de hace más de siete años y no hemos puesto los recursos ahí. Por lo tanto, yo llamo también a hacer un pacto fiscal hoy día para financiar muchas de estas cosas que hoy día estamos pidiendo. Acelerar las leyes pensar en un nuevo un nuevo proceso penal no tan garantista yo creo que es tiempo de hablar de eso y llegar a acuerdo. Creo que nos necesitamos todos en una gran mesa y consensuar y esas conversaciones esos diálogos han sido súper difícil llegar a un consenso y eso creo que la gente echa de menos está aburrido de nosotros los políticos y creo que hoy día hay que poner la urgencia y la necesidad en esos temas. Usted queda también en una posición complicada porque evidentemente va a la reelección es una alcaldesa de la democracia cristiana pero que siempre ha estado súper identificada con el gobierno muy cercana al gobierno del presidente Boric entonces me imagino que no es fácil para usted encontrar un equilibrio entre decir bueno lo que hemos podido hacer pero también tenemos que criticar al gobierno y tenemos que criticar a un sistema político que usted considera que no ha hecho bien las cosas. Yo la democracia cristiana no es parte del gobierno sin embargo yo me debo a la gente de la comuna de La Pintana y creo que en ese rol hemos estado siempre presentes acompañando también el dolor de la familia nosotros tuvimos un bebé de nueve meses Balpasar asesinado en su casa porque cayó una bala en su casa hoy día no estamos ni seguro adentro de la casa de eso estamos hablando y por lo tanto no es solo hoy día lo que estamos viviendo sino que esto se arrastra de hace diez años atrás sin embargo cada una de las políticas de seguridad que se implementan deben constantemente estar evaluándose con indicadores para seguir prolongándose imagínense hoy día nadie habla de la legua hoy día nadie habla de bajos de mena ¿por qué? porque ahí se pusieron grandes recursos para tener plan integral hoy día hablamos de barrios prioritarios porque los recursos son menos entonces alcanzan para el sector más agudo donde más homicidios han habido durante los últimos diez años pero claro es un pichintún de recursos para iluminar la plaza para la cuadra y por lo tanto claro yo voy a la reelección y yo me comprometo también a iluminar toda la comuna de La Pintana con LED porque estamos hablando de una comuna oscura a sodio y para eso se necesitan recursos recursos que nosotros hoy día estamos poniendo para construir una comisaría pero dejar de hacer esto de iluminar y por lo tanto claro hoy día las urgencias son variapinto pero hoy día tenemos que renunciar a nuestras libertades individuales que hemos ganado para encerrarnos y creo que eso es un gran problema y ahí que le pide usted en concreto al gobierno usted me aclare que la democracia cristiana no es parte del gobierno pero si está yendo en este minuto en un pacto para las municipales con el gobierno por lo tanto usted forma parte de ese pacto si yo yo en realidad independiente que yo haya votado en segunda vuelta por el actual presidente Gabriel Boric tenemos un gran acuerdo del municipalismo siempre independiente del pacto que hoy día estamos realizando y que vamos en conjunto que se pusieron de acuerdo los partidos políticos a mí me parece que la unidad debe imperar para tener un programa de gobierno en este caso el municipalismo a nosotros nos cuesta muy poco ponernos de acuerdo entre alcaldes y alcaldesas no tengo ninguna duda que cada alcalde quiere hacer lo mejor posible por su comuna por su territorio y siempre estamos consensuando y nos cuesta menos que el congreso nos cuesta menos que los otros entes políticos y por lo tanto independiente de que hoy día vamos en un pacto con el Frente Amplio yo tengo con los colegas que colindan con la comuna de La Pintana grandes relaciones que somos capaces de ponernos de acuerdo en la tarea específica de desarrollar por lo tanto uno se debe a los problemas de su comuna que a veces un plan a nivel nacional en las condes no es lo mismo que un plan nacional que hay que atacar en la comuna de La Pintana en la comuna de La Pintana en las comunas de la zona sur en las comunas de la zona norte la gente se está matando independiente de que sean delincuentes porque el temor el miedo te secuestra te embarga y eso es lo problemático de lo que estamos viviendo hoy día ¿Usted siente que estamos llegando tarde? Estamos llegando este niño de 16 años no mereció morir y sin lugar a dudas estamos llegando tarde Así ha mencionado el presidente Boric alcaldesa usted recién que había votado por él había toda una discusión quizás con algunos malentendidos pero respecto a los dichos de la presidenta del partido socialista de la senadora Vodanovic que estaba presentando como una reforma constitucional para crear una instancia de coordinación de seguridad que fuese encabezada directamente por el presidente de la república eso fue también interpretado como una crítica a la falta de liderazgo que podría haber tenido el presidente en estas materias ¿Usted cree que el presidente debiera tomar una posición más al frente de la gestión de seguridad? ¿Le parece que lo está haciendo? ¿Cuál es su evaluación del rol del presidente de la república en este problema? El presidente Gabriel Boric cuando conoció la realidad de Santo Tomás él se comprometió y yo quisiera pedirle la palabra con ese compromiso nosotros necesitamos planes integrales para la comuna de La Pintana al igual que lo tuvo La Legua al igual que lo tuvo Bajo de Mena estos planes integrales que dieron los recursos empeñados en el último gobierno de la presidenta Bachelet sin embargo después se cambiaron a barrios prioritarios y por lo tanto yo hoy día me reúno con la ministra del interior terminando esta entrevista y yo voy a exigir también la palabra del presidente Boric en esta conversación ¿qué significa cumplir esa promesa? ¿son recursos para que sea integrado en los barrios prioritarios de Santo Tomás o es algo diferente? nosotros tenemos poblaciones como barrios prioritarios en Santo Tomás y población como barrio prioritario en el castillo eso es insuficiente frente a las bandas criminales que operan no solo en la comuna de La Pintana sino en distintos lugares uno de los hechos solo para poner como ejemplo de los crímenes que ocurrió este fin de semana uno de los hechos estaba ligado a la banda de los cachorros de Maipú y por lo tanto la delincuencia se desplaza donde no hay control policial seguimos con la misma dotación policial que teníamos cuando el presidente Piñera asumió yo si el cálculo son como 400 no sé en cuánto se calcula en este minuto la población porque obviamente no tenemos el censo pero son 420 430 carabineros por ahí sí efectivamente consola y eso es insuficiente el plan enjambre que funcione un día es insuficiente y por lo tanto yo entiendo que esto se extendió a otras comunas pero yo volvería al plan de calle sin violencia donde todos los días llega contingente policial adicional y de verdad que la gente se siente mucho más segura eso y un programa prioritario de una gestión integral para que que se amplíe verdad a sectores de la pintura sí consuelo yo siendo alcaldesa la en el gobierno del presidente piñera me senté en la mesa de diálogo donde estuvo también otros alcaldes de oposición al presidente piñera yo no voté por el presidente piñera sin embargo se hizo una mesa de seguridad donde estaba la academia había muchas fundaciones parlamentarios alcaldes de derecha alcaldes de izquierda alcaldes de centro y sin embargo nos pusimos de acuerdo en leyes puedo decir que aún no son promulgadas que el ejecutivo lo mandó al congreso y aún duerme el sueño de los justos por lo tanto esa actitud que tuve yo con el expresidente piñera no ha sido esa actitud que ha tenido el congreso con el presidente Boric no lo estoy defendiendo sin embargo yo he hecho de menos ese clima menos enrabiado al que estamos acostumbrados a ver en todos los noticieros yo quiero decir también hoy día que lo que estoy pidiendo es lo que presenté en el ministerio del interior en el gobierno piñera en aquel entonces solo para un plan integral nosotros pedíamos 32 mil millones de pesos no por un solo año sino que esto fuera por cuatro años para ir desarrollando un entorno más amable abrir calles echar abajo casas que están tomadas por los narcos y de verdad respirar un aire de paz eso no tuvo financiamiento y se cambiaron por barrios prioritarios en el gobierno de piñera en el gobierno de gabriel boric tiene tiene esperanza de conseguir buenos resultados en la reunión que tiene hoy día con la ministra del interior calorina toda la esperanza tiene que ver con los recursos que pueda tener el gobierno no ahora yo estoy pidiendo que también se inseren que estamos haciendo para incentivar que carabineros aumente su dotación hoy día sabemos que hay menos personas que se interesan por ser carabineros o PDI y la ciudadanía está necesitando entonces pucha hagamos leyes saquemos los carabineros que hacen tareas administrativas en las comisarías saquemos a la calle pero eso significa poner recursos también para contratar civiles para hacer esa pega entonces de donde van a salir los recursos si estamos reduciendo la billetera fiscal para temas de seguridad quería reiterarle una pregunta que le hice sobre si sentía que el presidente Boric estaba también llevando adelante el liderazgo que correspondía en esta materia un poco haciéndonos cargo de la conversación que había dejado instalada la presidenta del partido socialista la senadora Budanovic ¿siente que el presidente Boric está ejerciendo el liderazgo que corresponde en estas materias? siento que aún le falta más liderazgo siento que le falta golpear la mesa aunar también allanarse también a los consensos que se demandan y finalmente creo que aquí no podemos seguir solos trabajando sino que necesitamos de más personas más instituciones y es lo que hemos reclamado siempre nosotros vamos a seguir haciendo actividades culturales tenemos 500 niños en ballet tenemos una orquesta sinfónica que 25 de ellos fueron a París el año pasado tuvimos los panamericanos desarrollando el Seven Rugby nosotros creemos en eso creemos que es un faro de esperanza hoy día preocuparse por los niños las niñas y los adolescentes para que no tengamos más jóvenes adentro de un tarro que lo han matado necesitamos ir a buscar los niños que deserten del sistema escolar necesitamos acercar las oportunidades porque talento hay solo que faltan oportunidades también para creer que esto puede cambiar y yo creo que hay que intervenir de forma masiva con barrios integrales lugares donde están operando bandas criminales la última pregunta que le quería hacer la preocupación de que de que hubiese venganza verdad usted lo planteó también con mucha preocupación con mucho dolor por lo que había sucedido el fin de semana como se está haciendo esa evaluación de que puedan haber represalias por parte de los cercanos de las víctimas en esta oportunidad hacia los perpetradores si lamentablemente cada vez que uno habla de estos temas pareciera que uno estigmatiza aún más pero cuando uno comenta estos temas es porque uno no puede solo necesitamos la colaboración de los demás así como nosotros colaboramos con las cámaras de seguridad también para portar pruebas para haber tenido ya detenido a estas personas que mataron a esta a este niño a este joven sin embargo creo que hoy día es importante también avanzar y lograr un faro de esperanza en que esto va a cambiar nosotros nos vamos a bajar los brazos el metro va a llegar a la comuna de la pintana también estamos trabajando para eso pero es importante también recuperar esa libertad y tranquilidad de dormir tranquilo pero también nosotros decimos que en la comuna de la pintana ser progresista es salir a comprar el pan es salir al trabajo o al lugar de estudio y volver con vida de eso estamos hablando no o sea de seguir con vida o sea nadie hoy día se puede sentir seguro y creo que el presidente debe enfocarse en este tema tan importante que todas las encuestas dicen que seguridad es lo más importante pongamos los recursos en seguridad pongámoslo en en seguridad y pongamos todo nuestro tiempo para avanzar en esto porque si no vamos a seguir 20 años hablando de lo mismo alcaldesa Claudia Pizarro le agradezco mucho estos minutos de conversación le deseo mucha suerte además en las gestiones y en la reunión que va a tener ahora con la ministra del interior muchas gracias muchas gracias